Música Música Amigos de la energía, trabajan en un bar Así que en la mañana, no vamos a desplegar Cerré el tarajillo, mochando batillas Cerré el tarajillo de tu mamá Música 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 No le di cuenta que me hagan, que no me hagan, que no me hagan, que no me hagan. No hay nada, no hay nada ¡Vamos! Y luego se pasa ¡Dame a... ¡Vente con Dios! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Se le fue la más grande! ¡Era grande! ¡Era el demonio!